¡Vamos! Buffet mexicano, 20 dólares en Toronto, Canadá. Oye, tan solo 20 dólares está buenísimo, vamos a probarlo. ¿Tiene el buffet? Sí, ¿sí cuesta 20 dólares? ¡Claro que sí! Platícanos qué tiene el buffet. Una gran variedad de platillas, pero ¿qué te parece si mejor... ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, este es pozole, menudo sinaloense. ¡Qué gusto! Contamos con frijoles puercos, que son típicos en Sinaloa, huevitos con machaca, rajas poblanas, costillitas en chile colorado, alambre de res, picadillo a la mexicana, chorizo con papas, chilaquiles. Algo que no se puede perder del buffet es el pozo con mole, ya que este mole es hecho en casa. Oye, por aquí nos encontramos con Fernando Yeren, es el encargado de la Red Postería. Mira, contamos con un rico pastel de tres leches, también contamos con un delicioso flan, tenemos este auténtico cheesecake de tamal de elote, contamos también con uno que es de queso suizo, este es de fresas, y el delicioso pay de guayaba, tradicional y un estilo 100% sinaloense. En esta ocasión yo pedí un menudo, fajitas de res, rajas poblanas con crema, huevo con machaca y un tamalito de elote. Por cierto, a lo largo del día van cambiando los guisados. Oigan, todo estuvo buenísimo. Nosotros los invitamos a que vengan a probar el bufete Sinaloa Factory todos los sábados y domingos de 10 a 1 pm.